Hola chicos, ¿cómo están? Qué lindo tenerlos de nuevo aquí en mi canal. Mi nombre es Natalia. Yo les mando un besito muy grande desde Costa Rica y si son nuevos en este canal, bienvenidos. Nos encanta tenerlos por aquí también. Llegamos al día número 2 de este reto 2 en 1. Todavía es muy temprano, pero espero que hasta el momento lo estén disfrutando. El día de hoy tenemos una deliciosísima clase de salsa y piernas fuertes, así que prepare sus mancuernas y además toda su energía para bailar y para entrenar el día de hoy. Si aún no están informados sobre este reto y apenas están entrando a este video, aquí arribita y en la descripción del video también les voy a dejar el video introductorio donde les expliqué todo sobre este reto para que se nos unan. Todavía no es tarde, así que pueden hacerlo con nosotros. Ya saben que es importantísimo si les gusta este tipo de contenido que vayan a darle me gusta al botoncito abajo y además que se vayan a suscribir al canal si todavía no lo han hecho porque es totalmente gratis. Y aquí tenemos montones, montones de clases para seguirnos poniendo fit y guapos. Como siempre aquí les voy a dejar las estadísticas polar de la clase del día de hoy para que sepan más o menos cuántas calorías vamos a quemar, pero ya ustedes saben que lo más importante es disfrutarla y pasarla bien. Esta clase al igual que la del día número uno consta de cuatro bloques que siempre va a tener una parte que es de baile o de cardio y la otra que es de entrenamiento con peso, así que tengan ahí sus mancuernas listas. Preparen ropa, zapatos cómodos, hidratación como siempre y pañito porque vamos a sudar muchísimo y además sus mancuernas o botellas o pesos o lo que vayan a utilizar. Las que utilizaron en el día uno también les funciona, pero si tienen unas mancuernas o unos pesos más pesados mucho mejor porque las piernas aguantan aún más, más, más peso que los brazos. Así que ahora sí, espero que tengan todo listo, vamos a entrenar. Muy bien, vamos a iniciar preparando los músculos. ¡Qué pena me da, qué pena me da, qué pena me da! ¡Qué pena me da, qué pena me da, qué pena me da, qué pena me da! ¡Qué pena me da, qué pena me da, qué pena me da! ¡Qué pena me da, qué pena me da, qué pena me da! ¡Qué pena me da, qué pena me da, qué pena me da! ¡Qué pena me da, qué pena me da, qué pena me da! ¡Qué pena me da, qué pena me da, qué pena me da! DJ... DJ... mm... Yo sé que te me porté como un estúpido Que te saque la flecha que me has ocupido Tu vida era el primero y soy el último Tu desprecio me tiene destruido Estoy loco, solo hago pensarte Tú no estás pero te encuentro en todas partes Intento buscarte, solo hago enojarte He hecho de todo, ya no sé qué más hacer Solo quiero volverte a ver Que sin ti ya no viviré Déjame amarte otra vez Solo quiero volverte a ver Que sin ti ya no viviré El único trabajo de mis manos es tocar tu piel El único trabajo de mis manos es tocar tu piel Si un mamá Solamente, simplemente te quiero a ti Pues vives en mi mente Estoy consciente de mi error Esta canción es pa' pedirte perdón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero verte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cada espacio de mi casa te extraña Vuelve ya, necesito tenerte Sin tu presencia, sin tu presencia Mi vida se dañará Ahora, sin tu presencia, sin tu presencia Ahora, sin tu presencia, sin tu presencia Y te juro que no estás mal Dime por qué ya no me llamas Será que ya no me amas como ayer Solo quiero volverte a ver Que sin ti ya no viviré Déjame amarte otra vez Solo quiero volverte a ver Que sin ti ya no viviré El único trabajo de mis manos Es tocar tu piel El único trabajo de mis manos Es tocar tu piel Oye, yo el día ¡Chum! ¡Feliz Manuel! ¡Esto es una salsa! ¡A otro nivel! ¡Muy interesantes! ¡El maestro! Otra vez Solo, solo, otra vez Yo quiero verte de nuevo Y demóstrate que mi amor es verdadero Otra vez Solo, solo, otra vez Es que sin ti Yo puedo vivir Pero no quiero vivir sin ti Oh, oh, oh Déjame amarte Otra vez Solo quiero volverte a ver Que sin ti ya no viviré El único trabajo de mis manos Es tocar tu piel Pero con coco Pero con coco Pero con coco Pero con Pero con coco En el barrio muy temprano Hay un ambiente Hay un ambiente de vacilón Y la gente está bajando Se aproxima un gran fiesta Ya están preparando Dios dos Dándole el último toque Y ahora vamos a cerrar el bloque Usando palma de coco Son calor Y ahora vamos a cerrar el bloque Usando palma de coco Son calor Huele a comida Y hace siente la alegría Para que todo el mundo goce Cero tristeza, cero amargura Esto es romper hasta en la noche Y las mujeres Están vendiendo Sendos cubanos Y papelitos Con cifalda Con cerveza Llenado pa' los boquitos La tarima preparada Desde que dieron las doce Ya la gente está pidiendo La coco para que toquen Sí, 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 sí Yo me voy, yo me voy Me voy pa' la calle Pa' la calle miré Y llevaré conmigo Mi maraca y mi tres Este es lo que me llaman De mí Porque mamita llegó el coco 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 De corazón Por eso te da yo te invito Y también tu Y esta rumba va pa'lante Hasta que tu cuerpo aguante No, 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 no Me vengas con la gente, no Hasta que tu cuerpo aguante Y no te canses, no 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 No te canses Hasta que tu cuerpo aguante Coco Su, su, su Coco Mi Ok, yo quiero que hagamos todos juntos Este cara sabroso que dice Ey, ey, ey Yo lo quedo con el derecho y lo quedo con el revés Ey, ey, ey Con la palma, con la palma otra vez Ey, ey, ey Ahí moviendo las manos, moviendo los pies Ey, ey, ey Pero que me ha corrobado la palma otra vez Y esta rumba va pa'lante Hasta que tu cuerpo aguante Yo te reto a que me aguante Hasta que tu cuerpo aguante Y no te canses, no No te canses, no No, no, no No, no, no No te canses, no No te canses, no No te canses Hasta que tu cuerpo aguante Ey, ey, ey Un, dos Vamos, papi Mujeres Mujeres Pero con poco Ahora sí, traigan sus pesos Porque vamos a iniciar con el primer bloque de trabajo para piernas fuertes ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien chicos, yo no sé ustedes pero esta la sentí fuerte y aún nos faltan tres bloques más Así que respiren, tomen agüita y continuamos con el bloque número dos En esta no, no me toca ser el que te ama Ni nos toca ser juntos la cama ni dar cuerdas de reno En esta no, no coinciden nuestros universos Ni podemos escribir un verso que describa nuestro amor En esta no, no nos toca caminar el mundo Y viajar hasta lo más profundo de este cielo que se abrió En esta no, nuestra historia nunca comenzó Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque tu cuerpo contemplar la aurora Tal vez en otra vida seamos tú y yo y cante nuestra piel con una misma voz Tal vez en otra vida me va de tu boca todas esas ansias Tal vez en otra vida este amor distante corte las distancias Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida seas primero tú En esta vida no, en esta no, no nos toca decirnos te quiero Ni cuidar lo poco de dinero que ha quedado en el cajón En esta no, aunque duela tanto aceptarlo Y me quedé con ganas de ver lo que te quema el corazón En esta no, nuestra historia nunca comenzó Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque tu cuerpo contemplar la aurora Tal vez en otra vida seamos tú y yo y cante nuestra piel con una misma voz Tal vez en otra vida me va de tu boca todas esas ansias Tal vez en otra vida este amor distante corte las distancias Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida seas primero tú En esta vida no, 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 no Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se que seas primero tú En esta vida no, no, no Ja, ja, ja Uranti Music Na, ja, salsa con lo Music Sensation Adelantado al tiempo En otra vida tal vez Si nos toque recorrer el mundo En otra vida tal vez Subiremos en el tren del amor En otra vida tal vez Este es el primer lugar en eso no En otra vida tal vez Caminaremos de la mano juntos los dos Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y si que mientes Te felicito que tienes tú Eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que va bien el sello Te felicito que tienes tú Eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que va bien el sello Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto que no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo ponía las manos al juego por ti Y me tratas como una madre De que va bien el sello De que va bien el sello Tu herida no me abre una piel Pero si los ojos Los de ojos De tanto llorar por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que me ves Te felicito que tienes tú Eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que va bien el sello Te felicito que tienes tú Eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que va bien el sello Te felicito que tienes tú De que va bien el sello Hablándote claro No te necesito Perdiste alguien lo que te crea Algo me decía Porque tu ruido No te voy a picar Cuando recuerde Cómo no comíamos ¿Qué? ¿Cómo vas de? Tú después la apoyándote del volante ¿Qué más va tranquilizante? No te bloquees las redes Pa' que veas la otra en la Mercedes ¿Qué? No me cuentes más historias No quiero saber Con mis tecidos tan ciegas No he podido ver Yo debería tener unos que me has hecho también Te felicito que tienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que va bien el sello Te felicito que tienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que va bien el sello Te felicito que tienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que va bien el sello Felicito que te atuas Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Me queda bien el sello Felicito que te atuas Muy bien chicos Nuevamente vamos a trabajar por esas piernas fuertes Así que vayan a traer sus mancuernas En esta parte atentos a sus pantallas Para que sepan cuando tenemos que cambiar De pierna y de ejercicio ¡Suscríbete! 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 Un me gusta abajo en el video Mientras se hidratan, mientras respiran y recargan energías Porque vamos con el bloque número 3 Tú le tienes que decir que todavía no la olvido Todas las noches la lloro No sé cómo estaré solo Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por si vuelve donde mí Dile que era mi todo Y que sigue siendo así Díselo 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 Ya no me siguen pasando las horas Sabe el sol y no me logra despertar No le he contado, pero me siento así Te pregunto cómo termina esa serie Que empezamos aquella noche en el sofá Es aburrido porque no estás aquí No quisiera estar malo Pero es que me ha de mejor A veces quiero llamarlo Si supieras que estoy sola No funcionan los consejos Nadie me te vacío Y aquí yo no me atrevo Tú le tienes que decir Que todavía no la olvido Para la noche yo lloro Que no sé cómo estar sola Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por si vuelve donde mí Dile que era mi todo Y que sigue siendo así Díselo Díselo Tú viniste aquí Lo mismo que yo Es sábado ya está dejá Dice que se le dio Y que hoy no importa nada Y se menea Pa' que yo la vea Se pegó a besarme Pero se voltea Me dejo con las ganas Pero no me gana Me gustan los mayores Se va pa' mi cama Y se menea Pa' que yo la vea Se pega pa' besarme Pero se voltea Me dejo con las ganas Pero no me gana Aunque yo sea menor Ella se va pa' mi cama Pero me generando Puerta detrás de ti Yo loco por pillarte Tú una de na' Pide otra botella Vámonos de aquí Déjate llevar Yo sé dónde la pasar Bajo la luna Frente al mar Sentí tu frenesí Y pensé que bailando Te conocí Bebé dame una noche Y me decís Deje cotizarte No te hagas así Contigo nuevo Me busco un trabajo Tení una baby La mandé pa' carajo Es que ella me tiene muerto No quiere dueño Yo vi su culo Y me llevo quien me trajo Baby por ti me cajo Me voy hasta abajo Si se ponen bruto Yo mismo lo trabajo Chulita no tiene dueño Me tiene envuelto Yo vi todo eso Y me llevo quien me trajo Si tú no vieras Como ella se menea Pa' que yo la vea Se pega pa' besarme Pero se voltea Me dejo con las ganas Pero no me gana Aunque yo sea menor Ella se va pa' mi cama Y se menea Pa' que yo la vea Se pega a besarme Pero se voltea Me dejo con las ganas Pero no me gana Me juntan los mayores Se va pa' mi cama Ella no trae camas Resuelta como jabete Me besa tan dulce Que ella me llora Quiero ser un avión Quiero ser un avión Y tú un aeropuerto Pa' yo viajar del mundo Aterrizar en tu puerta Y yo me vao Me busco un trabajo Tení una baby La mandé pa' el carajo Es que ella me tiene envuelto No quiere dueño Yo vi su culo Y me llevo quien me trajo Baby por ti me pago Me voy hasta abajo Si se ponen bruto Yo mismo lo trabajo Chulita no tiene dueño Me tiene envuelto Yo quito eso Y me llevo quien me trajo Si tú la vieras como bella Se menea Pa' que yo la vea Se vea pa' besarme Pero se voltea Me dejo con la cana Pero no me gana Aunque yo sea menor Ella se va pa' mi cama Y se menea Pa' que yo la vea Se pegó a besarme Pero se voltea Me dejo con la cana Pero no me gana Le gustan los mayores Se va pa' mi cama Se enseño Dile a los nenes I'm back Nío García Saula Umi ¡Dum! Excelente trabajo chicos Volvemos al trabajo de piernas Para esta canción Vamos a necesitar Solamente uno de los pesos ¡Suscríbete! 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 Ese hombre que tú tienes no está en nada En vez de enamorarte te desgasta No tiene buenos modales y no es atento contigo Ese hombre no se merece que le des tanto cariño Él duerme la mañana y tú trabajas Y luego por la noche se te escapa Te exige que tú le laves, que lo vistas y lo calces Y si acaso tu protesta se indigna y quiere pegarte Que le den candela, que le den castigo Que lo metan en una olla y que se cocinen su vino Que le den candela, que le den castigo Que lo cuelguen en una cometa y que luego corten el hilo Ese hombre que tú tienes buena amiga Si yo fuera tú le dejaría Las paletas en la puerta y una nota que dijera A partir de este momento que tengo sin tu abuela Que le den candela, que le den castigo Que lo metan en una olla y que se cocinen su vino Que le den candela, que le den castigo Que lo cuelguen en una cometa y que luego corten el hilo Que le den candela, que le den castigo Que no sea tan malo y hará Y sea más bueno consigo Que le den candela, que le den Que le den castigo Que se cocinen su vino Y que agarre otro camino Que le den candela, que le den Que le den candela, que le den Que le den candela, que le den castigo Que le den candela, que le den castigo Que le den candela, que le den castigo Que siempre no se merece Te digo que lo tienes que olvidar Óyeme, cocínalo bien Que le den candela, que le den candela, que le den 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 Fíjense aquí conmigo porque con esta canción terminamos, que es la última para trabajo de piernas. Aquí no vamos a necesitar los pesos, solamente trabajamos con nuestro peso corporal. Vamos chicos, si se puede. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Yo los voy a acompañar aquí con este estiramiento para que no se me pierdan. Vamos a llevar la pierna hacia atrás y sostengo. Cambio. Abro mis piernas, coloco mis manos arriba de las rodillas y voy a meter un hombro y luego el otro. Estiro mis rodillas y me toco los pies o hasta donde pueda. Junto los pies, sigo con las rodillas estiradas. Flexiono una rodilla, luego la otra, ahí mismo, siempre viendo hacia abajo. Muevo mi cabeza en círculos en una dirección y cambio a la otra dirección. Me voy hacia un lado, me voy hacia un lado, estiro el brazo. Cambio. Estiro mis brazos y los junto en el frente. Inhalo profundo y exhalo por la boca. Otra vez. Inhalo. 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 Vamos con la última respiración. Inhalo. Inhalo bien profundo. Inhalo. 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 Aquí al ladito les dejo más videos para que se sigan poniendo feed conmigo y si le hacen click a esta foto, se suscriben al canal, es totalmente gratis. Yo les mando un beso enorme, nos vemos en el día número 3. Chao.